¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Kiko Rivera e Irene Rosales protagonizan una gran bronca en GH Duo. Tan solo 5 días después de que comenzara el programa, Kiko Rivera e Irene Rosales ya han protagonizado su primera gran bronca. Fue la noche del sábado 12 de enero de 2019 cuando el hijo de la tonadillera y su mujer se enfadaban tras el reparto de tareas. El motivo fue que Kiko Rivera se sintió ridiculizado por parte de su mujer, yo soy su marido y si sé lo que a ella le molesta no se lo hago, aseguraba. Todo empezó con el tema de lavar los platos, donde los argumentos de ambos eran opuestos. Mientras que él decía que cada uno se debía lavar sus platos, ella se mostraba totalmente contraria y ya adelantaba que se iba a liar. Muchos de los integrantes tomaron partido a favor de Irene Rosales al grito de Irene, presidenta, provocando que ésta se animara y le dijera a Kiko Rivera, a fregar, a fregar. Estas palabras no le sentaron muy bien al DJ, quien decidió salir un momento al jardín a tomar el aire. Mientras sus compañeros intentaban que se calmara, Kiko Rivera aseguraba que le había ridiculizado, a mí no se me olvidan las cosas. Estás dando caña a quien no se la tienes que dar. Ellos son tus contrincantes, no yo. Por suerte, no fue a nada más y la pareja, al poco tiempo, se dio un abrazo de reconciliación. Echa de menos a su familia. A los dos días de entrar en la casa de Guadalix, Kiko Rivera ya escribió sus primera impresiones en el blog, Me llevo bien con todo el mundo aunque ya se va viendo que la gente empieza a concursar. Yo voy a seguir siendo yo, siempre yo, escribía a sus seguidores asegurando que les quiere tela. También escribió para mandar besitos a su familia, pero se olvidó de dos integrantes del clan Pantoja, Besitos para todos mis fans, para mi madre, mi abuela, mi prima, mis titas, para mis princesas Ana y Carlota, que las extraño muchísimo, para mi grandullón Francisco que lo extraño también y para mis compradres arroba frangión bajo sánchez y arroba mi yagui7. También para todos mis amigos. Sus seguidores ya se han encargado de escribir que se ha olvidado de su hermana, Chabalita Pantoja, y de su sobrino, Alberto. Lo que no se sabe es si solo habrá sido un despiste o, quizás, se haya olvidado de ellos realmente. Y Chabalita Pantoja tampoco se ha pronunciado aún sobre el asunto. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!